Música 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 Ya no quiero explicación Tienes gente sin nada Para un buen entendedor Con tus brazos alabras pasar Música Para un buen entendedor Ya no quiero que desinfectes Tienes gente de tu lado Y así esto fue tu vida Y esto me dormiremos Para un buen entendedor Y en el diccionario del amor Que te aportamos Y así esto es lo que conjuge Con el arco Para un buen entendedor Y en el diccionario del amor Y te aportamos Y así esto es lo que yo Música 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 ¡Gracias!